Y en otro orden avanzan los preparativos de la Feria del Libro que se inicia el próximo viernes en la Ciudad Colonial. Tania Aníbar está en el lugar con todos los detalles. Tania, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí en la zona colonial avanzan los trabajos en el montaje de la versión número 22 de la Feria Internacional del Libro. Aquí como se observa los trabajadores están laborando aceleradamente para concluir estas carpas que ven que se están construyendo. Donde estarán pues las instituciones estatales y también algunas librerías que participarán en esta fiesta de la cultura aquí en el país. La cual se desarrollará a partir de este viernes 26 hasta el 5 de mayo. En toda esta zona colonial mucho trabajo, mucho ajetreo, pues estamos a ley de dos días para que inicie la Feria Internacional del Libro. Aquí se ha hablado ya de que más de 600 actividades serán realizadas en diferentes ámbitos en toda esta feria que se lleva en diferentes partes de esta zona colonial. Aquí donde nos encontramos es la fortaleza Osama y vemos ya como el ruido también se puede escuchar de los equipos pues trabajando arduamente en este montaje. Si podemos ir caminando para que también observemos cómo está el panorama en la calle Las Damas aquí al frente desde donde nos encontramos. Aquí hay muchos trabajadores, personas que salen y entran a cada rato pues están trabajando duro. Pues falta mucho trabajo por hacer todavía para pues tener el montaje listo de esta feria. Vemos aquí en la calle Las Damas que aquí también falta mucho por hacer pues estos están, no están, aunque están levantados no están finalizados. Falta todavía que se concluyan. Así estaba hace unos días también que estuvimos por aquí. Se nos ha informado que esta calle, toda la calle Las Damas y la Isabel la Católica serán peatonales durante los días que esté la feria aquí en la zona colonial. El tema del parqueo es una preocupación pues sabemos lo difícil que es estacionarse en esta zona colonial. Se nos ha informado también que se dispondrá de parqueos en algunos lugares como en San Sosí, también en la Plaza de la Cultura y se dispondrá de autobuses para que las personas puedan trasladarse hasta aquí. Nosotros también hemos verificado que mucha gente desde ya se observa que se dificulta el tránsito por esta avenida, que serán peatonales al igual que la Isabel la Católica esta calle durante esta festividad. Así andan las cosas aquí, así que a prepararse. Si viene aquí durante esos días es preferible según el Ministerio de Cultura venir en vehículos públicos o también en taxi para evitar pues algún inconveniente con el tema del parqueo. Muchas gracias, Tania Nibar.